Saludo con mucho gusto a el diputado federal por el Partido de Acción Nacional, Felifer Macías. Bienvenido, ¿cómo estás, Felifer? Estimado Ángel, muy buenos días, excelente martes a todas y todos. Oye, y pues saludarte a propósito de estos momentos sumamente intensos que se han vivido en la Cámara Baja estos días. Así es, Ángel, la verdad es que estamos muy contentos, satisfechos por lo que pasó el domingo, porque es la primera vez en cuatro años que se le pone una hastaquía a este régimen, a este gobierno, logramos detener esa reforma constitucional y va por dos grandes vías. La primera, porque los queretanos ahí me pusieron en la Cámara de Diputados el año pasado y 220 diputados de oposición que votamos en contra el domingo. Millones de mexicanas y de mexicanos. Entonces, no solamente fuimos 220 legisladores de oposición, fuimos millones de mexicanos que hartos del rumbo de este gobierno, hartos del retroceso de este gobierno, de la mediocridad, de la incompetencia. Dijeron una hasta aquí y por eso tumbamos la reforma eléctrica de Morena. Y también en un mensaje claro que mandamos en la oposición a Morena, de que en este país nos necesitamos todos, nos debemos de escuchar todos, debemos de dialogar todos y el presidente debe de gobernar para todos. Entonces, era un compromiso histórico que cumplimos a cabalidad y muy orgullosos de nuestro voto de haber rechazado esta reforma eléctrica. Y también, y lo más importante, pues porque lo hicimos a favor de México, a favor de la gente. Esta reforma eléctrica era perjudicial para la economía de las familias. A raíz de que entró este gobierno con sus ideas retrógradas de evitar la libre competencia de las empresas generadoras de energía, es como se ha disparado los recibos de luz de lo que la gente paga en sus recibos de luz. Y con esta reforma pretendían otra vez hacer un hipermonopolio de la CFE, hacerlo juez y parte, retirar otras ofertas del mercado y toda la cadena de producción de energía es como se encarece. Y hoy los usuarios, las familias, la gente necesita opciones de servicio, opciones de precio y de calidad. Ese es el objetivo final. Además de que también rechazamos esta iniciativa porque era un duro golpe al medio ambiente. Hoy se pretendía retirar de la Constitución la obligación de generar energías limpias en nuestro país. El gobierno le quería apostar al combustóleo, a la generación de energía eléctrica a raíz del combustóleo, que es lo más altamente contaminante y lo más caro de producir porque hay un excedente en nuestro país. Y evidentemente, pues lo que quería el gobierno es más lana, es más recurso, pero a costa de la economía de las familias y también a costa de hacer un daño brutal al medio ambiente. Y votamos en contra porque esto iba a dar un terrible golpe a la inversión y si se ahuyenta la inversión en el capital, se pierden los empleos de las familias mexicanas. Y es por eso, Ángel, por esas dos grandes razones que echamos para atrás esta tóxica reforma de Morena. Amigos, son las ocho de la mañana con cuarenta y nueve. Conversamos esta mañana con Felipe Fernando Macías, diputado federal por el Partido Acción Nacional. Felifer, se ha hablado acerca de una contrapropuesta que presentarían el PAN, el PRI y el PRD en materia energética. ¿Todavía la van a presentar? Pues la tenemos, sí, la tenemos ahí todavía vigente para su análisis y su discusión, que prácticamente lo que estamos haciendo es retomar todos los conceptos de la reforma del 2013, pero sobre todo alentando estos conceptos, alentando estos conceptos, los que te comentaba, de alentar las energías limpias y renovables que al final del día son las más baratas de producir y que el usuario final, el consumidor, pague menos protegiendo el medio ambiente. Eso es lo que vamos a estar impulsando, Ángel. Y algo también muy, muy importante que quería señalar, que se ha dado a raíz de toda esta discusión y que ya ves que Morena y el presidente pues no nos baja de traidores a la patria, los que votamos en contra. Algo que hemos dejado muy claro, la lealtad a México, la lealtad al presidente, perdón, la lealtad a México y la lealtad a la patria no se mide en lealtad al presidente. La lealtad a mi país, la lealtad a mi México, no significa obediencia y sumisión al presidente de la república. Eso que le quede muy claro al presidente, si nos quiere exhibir, si nos quiere atacar, si nos quiere amenazar, que lo haga. Y si Morena nos quiere exhibir, amenazar y atacar, que lo hagan. Al contrario, no nos van a intimidar y vamos a seguir defendiendo a México en esta misión histórica. Ahora, ojo, y tú y yo hemos platicado en algunas otras ocasiones, Felifer, el tema es que les está ganando el discurso argumental y además con estas palabras tan duras del tema de traición a la patria. A mí me parece que hoy son traidores a la patria quienes no le apuestan a las energías limpias, quienes están votando más en un beneficio ideológico que en un beneficio de los mexicanos. Y eso, pues ahora sí que aquí en confianza y de cuates te lo digo, ustedes necesitan modificar esa línea discursiva y hablar de que los verdaderos traidores a la patria son aquellos que efectivamente están votando más por un discurso ideológico que por el beneficio de los mexicanos. Ojo ahí, porque si no, se las van a ganar. Sí, a ver, lo que hemos venido diciendo, Ángel, como muy bien comentas, y lo dijimos el fin de semana en tribuna, ¿Quién es más tardor a la patria? ¿Quién es? Defendemos precisamente la libre competencia del mercado para que la gente pueda acceder a mejores servicios y mejores precios. Hoy Morena, que le retira los medicamentos a las niñas y a los niños con cáncer. Hoy Morena, que retira los presupuestos para las universidades. Hoy Morena, que retira los presupuestos para seguridad pública y hay menos policías y hay menos tecnología para prevención del delito. Eso sí es traición a la patria y no falsas corrientes ideológicas retrógradas en falsos nacionalismos donde nos están llevando a un completo fracaso y a un retroceso en el país, Ángel. Como bien comentas, esa es la verdadera traición a México, cuando hoy por hoy no hay un solo indicador que muestre que este gobierno esté haciendo bien las cosas. Ya no te digo que mejoren, sino que por lo menos se contengan los grandes problemas de este país. Y lo que sí te puedo decir, también derivado de este fin de semana, Ángel, es que vamos muy fuertes como oposición. Esta alianza con la que se logró detener esta reforma, también le vamos a parar su reforma política electoral que pretende desaparecer el INE, pretende secuestrar la democracia. La reforma constitucional también, donde quieren meter Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, militarizando la seguridad pública, la vamos a detener. Y como bien comentas, también tiene que ser el parte de aguas de que no nada más somos un gran bloque opositor, sino una alternativa real para México, para la presidencia de la República, pública para 2024, todo, todo con el gran interés de salvar los intereses de México. Felipe Fernando Macías, diputado federal por el PAN, gracias por estar con nosotros esta mañana.